Pásele panfren Aquí está el que sigue ¿Cómo se dice? Pásele panfren Saborricito, papá No echamela, hombre Él dijo que no se podía hacer camarón Igual, cariño, ¿no, tío? ¡Ay, sube! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, ¿otra vez? ¿Por qué no se grabó? Es que ahora se va a grabar, se va a autograbar Es selfie, compadre ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Vámonos! ¡Venga, no, a ver! El único camarógrafo que baila al mismo tiempo ¡Ay, güey! ¡Vamos a ver ahí! ¡Venga, no, a ver! ¡Venga, no, a ver! ¡Venga, no, a ver! ¡Venga, no, a ver! ¡Venga, no, a ver!